La Feria Provincial de Ciencias, Arte y Tecnología tiene como objetivo primordial fortalecer la enseñanza y los aprendizajes, compartir con la comunidad, llevar adelante proyectos de investigación en nuestras aulas. Nosotros venimos llevando adelante este programa en toda la provincia de Buenos Aires. Este año participaron 165.000 chicos, más de 10.000 proyectos de investigación, más de 14.000 docentes y la verdad que para nosotras y para nosotros es un orgullo que podamos trabajar y llevar adelante en nuestras escuelas, en todas nuestras escuelas, proyectos de ciencia, de arte y de tecnología. La verdad que la extrañábamos porque esta es la número 51, pero me acuerdo hace tiempos atrás que hacíamos esta misma Feria de Ciencia y Tecnología a nivel provincial. Eso lo íbamos a hacer en San Bernardo, en Tulu y Fuerza. Y la verdad que ya quedó mucha impronta en nuestras mentes, en nuestros recuerdos, en nuestros alumnos. Así que volver a rememorarlo para nosotros es una cosa que alegra a nuestro pueblo también, porque los chicos andan por todos lados. Quiero agradecerle a Pablo Urquiza, que es su Secretario de Educación, a Natalia, que también formó parte de todo lo que hicieron posible que esto sea así. El gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación también, en situaciones difíciles parecía como que esto no se iba a poder realizar. Y aparte, esto es a nivel provincial, pero después hubo los distritales, en los 135, más de casi 20.000 chicos que han participado en todo esto. Así que la ciencia, la tecnología, la innovación, la creatividad, todas esas cosas que anidan a nuestros chicos, hay que ponerlas en valor. Y los docentes, tanto primaria, secundaria, y todo lo que tiene que ver a la educación, son los que realmente van dándole a nuestras generaciones expectativas de vida, expectativas de que son nuestra esencia, la existencia humana es una esencia, la vida es un valor muy importante, y la educación yo siempre digo que forma parte de la naturaleza del hombre. Nosotros creemos que no es posible sostener un modelo de desarrollo y un modelo de crecimiento sin educación, sin ciencia, sin tecnología, y aquí se incuba lo que son futuras vocaciones, lo que son futuros profesionales que van a investigar, que van a desarrollar la ciencia, la tecnología. Nuestra escuela pública tiene que ofrecer la posibilidad de que haya artistas, de que haya profesionales, de que haya médicos, de que haya ingenieras. Bueno, esa es la vastedad. Hoy aquí están representados todos los distritos de nuestra provincia a través de selecciones que se han ido haciendo, porque también queremos destacar la evaluación de la calidad de los proyectos. No le tenemos miedo a la evaluación, lo que creemos que para evaluar primero hay que invertir, y en eso tenemos visiones distintas del rol del Estado, del rol de lo público, el valor de la educación. Hoy creemos que en nuestra sociedad se está discutiendo algo que creíamos superado, la obligatoriedad de la educación data de 140 años en nuestra patria, y hoy estamos poniendo en discusión el valor de la educación y nosotros somos férreos defensores del rol del Estado y del valor de la educación pública.